En una operación conjunta, nuestro Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada, la Policía Nacional y en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, se ha dado el golpe más importante en incautación de coca este año. 10 toneladas. 10 toneladas que significa más de 300 millones de dólares que hubieran podido recibir el ELN, Grupo Armado Organizado, que era responsable de esos dos laboratorios en Samaniego, en Nariño. Gracias a esta operación se logra proteger a los colombianos que tengan menos recursos para cometer asesinatos de líderes sociales, para desarrollar homicidios colectivos o desplazar población en el departamento de Nariño. También de esta forma se protege a los jóvenes en el mundo entero, en los mercados de Estados Unidos, en Europa, pero también en nuestras ciudades. Más de 25 millones de dosis se evitan que lleguen a estos mercados protegiendo la salud y la seguridad de todos los colombianos.